Todos somos festival Buenas tardes señores y señores, estamos aquí para presionar la carrera más importante del siglo Y partida Sale la gallina corriendo señores y señores, la gallina trata de adelantarse La gallina viene, la gallina viene, pero el huevo trata de adelantarse El huevo toma por la izquierda La gallina por la derecha La gallina trata de correr, trata de volar, pero adelantar el huevo, pero no puede La gallina trata de correr, pero señores y señores se detiene Por una reparación técnica Trata de reparación, el huevo toma la delantero, pero el huevo también se enreda El huevo queda extendido en la pista, señoras y señores Y la gallina trata de hacerlo, pero sigue tratando de reparar la falla técnica ¡Y! 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 Pero, ¿quién fue primero? Todos somos festival ¡ Elsa! Parteаете Punга Gracias.